Y la nueva canciller de Costa Rica, Epsi Campbell, le planteará a las autoridades centroamericanas que la celebración del Bicentenario de la Independencia de Costa Rica, que también celebrarán el Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua en el 2021, no sólo se conmemore en su elótico y sea una fiesta regional. ¿Cómo lo hará? Vamos a verlo, vamos a escuchar en esta presentación de la estrategia de la titular de Relaciones Exteriores de Costa Rica. Yo estuve en una reunión con el secretario general del Sistema de Integración Centroamericana, Vinicio Cerezo, quien me traía, además de la felicitación a la juramentación del presidente Alvarado y esta servidora como canciller de la República, temas generales de la situación centroamericana y de la agenda de la integración. Hablamos de varios temas, intercambiamos opiniones, el secretario general planteó algunos temas de los desafíos de su gestión como secretario general, continuamos mirando cuáles son los próximos desafíos, incluida la cumbre presidencial, y le planteé la idea de trabajar conjuntamente en la conmemoración del Bicentenario de Centroamérica, tal como lo ha hecho el presidente Alvarado, que se ha planteado aquí en Costa Rica la necesidad de proyectarnos hacia la Costa Rica Bicentenaria. Esta idea se la estaré planteando a mis homólogos en Centroamérica, con quienes profundizaremos todo lo que sería el contexto general en donde nos proyectamos para hacer la conmemoración de los 200 años de vida independiente de Centroamérica.